Los carmelitas descalzos del Santo Ángel de Sevilla recibían la medalla de oro de la ciudad de manos del alcalde. Un reconocimiento que ha llenado de júbilo a esta comunidad situada en pleno corazón de la capital hispalense. Muy buenos días desde la iglesia del Santo Ángel en la calle Rioja de Sevilla, perteneciente a un convento que fue fundada por el propio San Juan de la Cruz en 1587. Él vino a Sevilla, se hospedaba en el otro convento que hay, en Los Remedios, y los estudiantes que estaban en el convento de Los Remedios tenían que venir a Sevilla a estudiar, tenían que pasar todos los días el puente de barcas, porque no había puente, y encontró unas casillas de un antiguo hospital que hubo en esta zona, él compró esas casas y se fundó el convento aquí. Hasta la desamortización tuvimos en Sevilla dos conventos, el de Los Remedios y este. Después de la desamortización se recuperó este convento y el otro desapareció. En este templo, obra de Alonso de Vandelvira, pueden encontrarse obras de arte tan impresionantes como la Inmaculada de Duque Cornejo, la Virgen del Carmen de Cristóbal Ramos, o el Cristo de los Desamparados de Martínez Montañés, que cada año realiza un solemne viacrucis por las calles de la ciudad. El viacrucis cada año se realiza el sábado anterior al domingo del pregón, al domingo de Pasión, después por la feligresía, y se consiste en salir la talla del Cristo en viacrucis, con una escolanía y se reza el viacrucis y las distintas estaciones por los alrededores. Y pasamos por el convento de San Buenaventura, la capilla de Montserrat y la Magdalena. A día de hoy ya somos grupo de fieles de la diócesis de Sevilla, que estarán bajo su tutela y con sus normas, y en un futuro, eso sí que no lo sabemos, pero nosotros vamos a trabajar sin descanso, no sabemos los años que tardaremos, en algún día ser hermandad de penitencia. Una asociación de fieles que también tiene como titular a esta Virgen de la Salud, atribuida a Juan de Astorga, y que hoy está en veneración con motivo del estreno de su manto. Para nosotros poder estrenar el manto de la Virgen, que llevamos muchísimo tiempo esperando ese momento, es una satisfacción enorme, porque ha sido mucho esfuerzo, y gracias a los donativos y las personas que se han encargado en que la Virgen pueda estrenar este año ese manto, pues estamos súper, súper felices. A esta Virgen de la Salud y a la comunidad de Carmelitas Descalzos del Santo Ángel está dedicada la Eucaristía de hoy. Comienza en Canal Sur Televisión una semana más, y en directo, la Santa Misa. A esta Virgen de la Salud y a la comunidad de Carmelitas Descalzos del Santo Ángel de la Salud y a la comunidad de Carmelitas Descalzos del Santo Ángel de la Salud y a la comunidad de Carmelitas Descalzos del Santo Ángel de la Salud y a la comunidad de Carmelitas Descalzos del Santo Ángel de la Salud y a la comunidad de Carmelitas Descalzos del Santo Ángel de la Salud y a la comunidad de Carmelitas Descalzos del Santo Ángel ¡Suscríbete al canal! 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 las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al aflicido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús. De este modo, unánimes a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por esto, te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya. El Señor es aquí con vosotros. Y con su hecho. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, Vos del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, a llenar sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Das del fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por Padre Abrán, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrán de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convictáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de comunidad, grupo de fieles del Santísimo Cristo, de los Desamparados, María Santísima de la Salud, Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, Fraternidad del Carmelo Seglar, Hospitalidad Diocesana de Lourdes en Sevilla, Representaciones de las Casas Regionales, Círculo Mercantil e Industrial de la Ciudad, Real Círculo de Labradores, Familia del Santo Ángel, a todos los que nos siguen a través de Canal Sur Televisión, hermanos y hermanas todos, en el amor al Señor y a la Virgen, nuestra Madre. Tal vez nos sucede siempre a todos que cuando celebramos la Eucaristía sentimos algo especial en nuestro corazón, pero como sucede hoy tal vez cuando es ella, nuestra Madre, la que al entrar en la Iglesia es la que nos llama, la que nos trae de la mano a participar del sacramento de su Hijo, nuestro sentimiento de alegría es mucho mayor. Sabemos que ella es la protagonista en este tiempo del Adviento. Vivir como ella vivió estas semanas previas al nacimiento de su Hijo, sentir como su corazón, experimentar sus vivencias, sería para nosotros lo ideal, poder acceder a los tesoros del corazón de la Virgen, que le pertenecen a ella exclusivamente como Madre, pero que también comparte con todos nosotros porque es Madre nuestra, Madre de la Iglesia. siempre que escuchamos el Evangelio, el de hoy, la figura de Juan el Bautista nos resulta imponente, rotunda, valiente. La voz del profeta convertíos que llega al reino de los cielos preparar el corazón y además lo hace de una manera tan valiente. Cuando escuchamos la voz del profeta creo que a todos nosotros siempre nos gustaría tener esa valentía de Juan, esa valentía del profeta Isaías, que eran capaces de poder decir de parte del Señor con esa libertad lo que el Señor les transmitía. Tiempo de adviento, tiempo de esperanza, un tiempo muy necesario para todos nosotros que en medio del ruido de nuestro mundo, en medio del jaleo de las cosas de cada día necesitamos esa palabra actualizarla en nosotros, convertirse, es decir, volvernos hacia el Señor, que el Señor sea el centro, como Él mismo nos predicó, afianzado sobre la roca que es Él. Vendrán los vendavales, vendrán las tempestades, pero nada puede contra nosotros si estamos firmemente asentados en la roca que es Cristo. Un tiempo de adviento, de preparación de la Iglesia y de preparación también de nuestra diócesis de Sevilla. El Señor arzobispo nos hacía entrega la semana pasada del plan diocesano, del plan pastoral de la diócesis y nos animaba a todos nosotros a ponerlo en práctica con lemas y con pensamientos también tomados del Papa Francisco tan necesarios. Una Iglesia de puertas abiertas, una Iglesia donde entren a conocer al Señor y que nosotros le digamos como Jesús ven y lo verás. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué garantías me da? Ven y lo verás. Acércate, descúbrelo. Desde esta casa del Santo Ángel en la que celebramos hoy la Eucaristía de este modo tan especial por la concesión de la medalla de oro de la ciudad a nuestra comunidad después de 435 años de presencia aquí en Sevilla en el corazón de la ciudad donde San Juan de la Cruz nos dejó. Y hasta el día de hoy pues esta comunidad quiere ser para todos vosotros la gran familia del Santo Ángel una casa de puertas abiertas donde esta comunidad de frailes espera siempre en los confesionarios en el banco de la iglesia para atender lo que necesiten. Muchas veces solo escuchar muchas veces solo mirar a los ojos a veces no hay que hablar apenas pero que todos sientan que en la iglesia tienen ese lugar tan especial nos recuerda también el señor arzobispo que la belleza es un camino para que todos descubran a Dios como decía Santa Teresa hermosura entre todas las hermosuras ¿no? y por eso el cuidar también nuestra iglesia es signo de que cuidamos también nuestra alma es un signo de que nos importa el señor de que todo lo que rodea al señor es importante y debemos cuidarlo como también cuidamos nuestras propias casas una iglesia donde todos puedan entrar y desde aquí como nos invita el plan pastoral Dios de Sano salir a la calle una vez renovados de la fuerza de la Eucaristía reconciliados con el señor en el sacramento de la penitencia salimos a la calle y atraemos a nuestros hermanos en este tiempo de adviento como les decía al inicio nadie como María la miramos y descubrimos en ella la grandeza del señor que ha hecho en ella obras grandes ella se dejó inundar cautivar por el señor nosotros queremos siempre que ella tenga lo más grande que ella sea como hacemos con nuestras madres que queremos que tengan siempre lo mejor hoy en esta celebración a continuación vamos a bendecir pues el manto que está estrenando osequio de de sus hermanos de su gente que le tiene devoción y que ha abordado primorosamente los talleres de bordados salteras y ese maravilloso encaje que ha hecho Alfonso Aguilar el trabajo de todos hace posible la belleza de nuestra madre aquel texto del profeta Isaías en el capítulo 61 nosotros se lo dedicamos a ella como los padres de la iglesia desbordo de gozo con el señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo ese texto del profeta ya los padres de la iglesia decían esta es María que el señor la ha envuelto la ha enriquecido le ha dado todas las cualidades todos los dones la ha hecho inmaculada por ser luego la madre de Dios asunta al cielo en cuerpo y alma modelo de la iglesia que esta celebración de la eucaristía en este tiempo de adviento nos haga tomar conciencia de las palabras del apóstol en la segunda lectura que hemos escuchado acogeos mutuamente como Cristo os ha acogido en este plan pastoral diocesano acojámonos mutuamente hagamos de la iglesia esta gran familia decía también el escrito del señor arzobispo sentir el gusto de ser pueblo de Dios sentirnos como unidad que caminamos que nos ayudamos y sabemos que no estamos solos la fuerza del Espíritu Santo el aliento de Jesucristo en la Eucaristía en los sacramentos todo ello para nosotros es ir de la mano ir de la mano de María bajo su manto entramos todos por eso se hacían tan grandes porque es un manto grande de misericordia de amparo de protección aquí estamos todos y sabemos que estamos siempre mirando a María es el espejo precioso de este tiempo de adviento que ya nos haga sentir la dulzura que nos haga sentir lo agradable lo bueno que es estar junto al Señor que así sea nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado ma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén oremos al Señor Jesús para que sepamos preparar su venida más profunda a la Iglesia y al mundo de hoy a cada una de las peticiones respondemos diciendo ven Señor Jesús no tardes más ven Señor Jesús no tardes más Señor Jesús ayúdanos a comprender que compartir y la palabra y la palabra y la palabra y celebrar junto en la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo como vida santa y misionera oremos ven Señor Jesús no tardes más Señor Jesús ayuda a nuestros jóvenes a los que has mirado de una forma especial a que sean valientes y comprendan que servir a la Iglesia desde el sacerdocio y la vida consagrada es el mejor regalo que les haces oremos ven Señor Jesús no tardes más Señor Jesús inspira a nuestras comunidades cristianas para que presten más atención a los enfermos y a los ancianos a los que no encuentran empleo y a los que se sienten solos oremos ven Señor Jesús no tardes más Señor Jesús hace unos días has presentado el plan de pastoral diocesano que veamos en la orientación que nos lleva a caminar juntos en la vida y la misión de la Iglesia oremos ven Señor Jesús no tardes más Señor Jesús haz que nuestra Iglesia sea sea una Iglesia de puerta abierta que invita a entrar y a descubrir y experimentar en sus manifestaciones la presencia de Dios su misericordia y su amor oremos ven Señor Jesús no tardes más Señor Jesús finalmente te pedimos para que la paz de la Navidad se haga realidad en Uncania y en el mundo entero y también te pedimos para que nos regales la lluvia tan necesaria para nuestros campos y para nuestras vidas oremos ven Señor Jesús no tardes más Señor Jesús colmanos con la alegría de tu presencia quédate con nosotros ahora y por los siglos de los siglos amén ahora a continuación vamos a bendecir el manto de la Virgen oremos bendito seas oh Dios que por tu Hijo mediador del Nuevo Testamento aceptas complacido nuestra alabanza y nos otorgas copiosamente tus dones te pedimos que este manto de María Santísima de la Salud que es signo de nuestra piedad ayude a aumentar nuestra devoción por Jesucristo nuestro Señor amén 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todas las tierras, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Ángel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, hermosura del Carmelo y salud de los enfermos, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza por sentirnos realmente hijos de Dios, llamados a la conversión, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo que viene a salvarnos El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros, invitados hoy a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 Salir sin ser atar Buscando ya mi casa Sosera Buscando ya mi casa Sosera Buscando ya mi casa Buscando ya mi casa Buscando ya mi casa Sosera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!